Hoy vamos a resolver un problema del tema de numeración. Nos dan esta igualdad y con ello nos piden determinar x al cuadrado. ¿Cómo resolver este problema? Para ello solamente tenemos que descomponer polinómicamente este numeral. Entonces, hagamos lo siguiente. Copiamos aquí la igualdad 112 igual al numeral 422 en base x. Entonces, copiamos aquí 112 y en el miembro derecho descomponemos polinómicamente este numeral. Su descomposición polinómica es de la siguiente manera. 4 por la base elevado al cuadrado más 2 por la base y más 2. Ahora le sacamos mitad a 112, a 4, a 2 y a 2. Y vamos a tener 56 igual a 2x al cuadrado más x más 1. Ahora pasamos este más 1 al otro miembro y vamos a tener 56 menos 1 igual a 2x al cuadrado más x. Ahora operamos aquí y vamos a tener 55 igual a 2x al cuadrado más x. Y aquí vamos a extraer un factor común. Dicho factor común es x. Entonces, al sacar x vamos a tener x por 2x más 1. Ahora solamente vamos a tantear. Por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 5? Si x es igual a 5, vamos a tener aquí 2 por 5 más 1, es decir, 11. Y vamos a tener la multiplicación de 5 y 11 que es 55. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5. Ahora a nosotros nos piden determinar x al cuadrado. x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado que es 25. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.